Suena Nos critican Nos critican y que A quien le importa a la gente Para que hable Y te canta Son El La Casa Para José Manuel El Fale Quien tiene la culpa De amarnos tanto Serán nuestros ojitos Y el corazón Porque al conocerte Sentí muy fuerte Como tu sentimiento Dentro de mi Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestro sentimiento Del corazón Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestro sentimiento Del corazón Nacimos para amarnos Aunque escondidas Nuestras almas Un día se juntarán Nacimos para amarnos Aunque escondidas Nuestras almas Nuestras almas Un día se juntarán Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestro sentimiento Del corazón Y los que nos critican Y los que nos critican Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestro sentimiento Del corazón Transportes Transportes Es amigo De mar tan grande Para Miriam Y su millón Para su esposo Y su pequeña Luana ¿Quién tiene la culpa De amarnos De amarnos Tanto Serán nuestros Ojitos Y el corazón Porque al conocerte Sentí muy fuerte Con unos sentimientos Dentro de mí Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestro sentimiento Del corazón Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestro sentimiento Del corazón Nacimos para amarnos Aunque escondidas Nuestras almas Un día se juntarán Nacimos para amarnos Aunque escondidas Nuestras almas Un día se juntarán Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestro sentimiento Del corazón Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestro sentimiento De nuestro corazón Molimios y producciones Silvia Carranza Gonzalo Chiquiayo Para Carlitos Que hermosa canción Para poder nosotros entregarle Perdón a la gente Chiquiayo ¿Por qué? No 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 ¡Gracias!